En vano mi querido Demar, le abrimos espacio al perfecto idiota latinoamericano para que se apoderara de Colombia, el perfecto idiota, el libro espléndido de los tres más grandes intelectuales que pudo haber en Colombia y que hay en Colombia. Lino Apolillo Mendoza, Carlos Alberto Montaner, Álvaro Vargas Llosa. Escribieron el manual del perfecto idiota, el regreso del idiota y ahora el idiota en Iberoamérica. Bueno, Demar, esto estaba advertido. Esto se sabía que iba a pasar. Sí, claro, claro. Porque hay que decirlo, los actrices, los actores y los cantantes tienen una enorme popularidad, por supuesto, y sí que son importantes en un proceso. Y ellos, muchos de ellos hoy están dando videos, entrevistas y siendo que más o menos arrepentidos de lo que está ocurriendo con el gobierno Petro. Y ayer escuchaba yo a Robinson Díaz, que es un de quien tenía muy alta imagen yo antes de que fuera petrista, digo yo, viéndolo en un video y arrepentido por el tema de lo que pasa con Petro. Y él decía que era muy difícil ver lo que le estaba pasando a Petro. Y yo, hombre, yo digo, pues qué tal este tipo en qué mundo vive. No, difícil no es lo que le está pasando a Gustavo Petro. Difícil es lo que le está pasando al país. Es lo que le pasó a los colombianos que votaron por él. Bueno, muy bien, esa fue la negra noche. La gente no advirtió los peligros de elegir al perfecto idiota. No tomen esto como una cosa personal, ¿no? Es el recuerdo del libro, el manual del perfecto idiota latinoamericano, que es un libro que la gente tiene que releer. Yo me imagino que el movimiento del libro en Amazon ha sido grande, ¿no? Pues, doctor Fernando, está en Amazon a la venta y tiene que serlo, porque vaya trilogía fantástica la que nos presenta en estos tres grandes del pensamiento. Y vale la pena recordarlo. De verdad que ahora más que nunca, ahora más que nunca. Es imposible no ver las señales de cómo PDVSA, la petrolera venezolana, cada día se parece más a Ecopetrol, o lo contrario, Ecopetrol a PDVSA. En medio del mega escándalo por el robo de la Bicocada de 3 mil millones de dólares en venta de crudo en Venezuela, vemos cómo un señor, Saúl Catán, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, se pasó gran parte de la semana, nadie sabe bien haciendo quién o a nombre de quién, en las comisiones terceras de Senado y Cámara, empujando la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Para eso es Ecopetrol, para eso lo quería el presidente, para iniciar la repartija de puestos, contratos y distintas gabelas al Congreso y ayudarle a la agenda del legislativo, del gobierno que se está estancando, es el inicio de la corruptela. Y mientras tanto, el embajador del business, el señor Benedetti, nuestro embajador en Venezuela, ya daba órdenes, ojo, órdenes. Ecopetrol, cómprame a monómeros. Ecopetrol esto, Ecopetrol lo otro. Se la van a devorar toda y la van a usar como capital político para aprobar las malas reformas en el Congreso. Ya no les alcanza con los puestos del nivel central. Van a usar los puestos de Ecopetrol. Claro que la empresa va a ser politizada y claro que se la va a devorar la corrupción. Qué tristeza, el mayor patrimonio de todos los colombianos. Este es el cambio de Petro, el cambio hacia la corrupción total. ¡Gracias! ¡Gracias!